Abogado de profesión, pensador profundo, ex canciller del Perú, uno de los grandes artífices de las negociaciones de la paz con Ecuador, profesor universitario, un apasionado de la literatura, llamante de los libros. Él es Fernando de Traceñiz. Yo te diría que el Perú ha tenido muy, muy, muy buenos antecedentes. O sea, el imperio incaico fue un imperio fundamental en América Latina. El pasado hispánico fue también muy importante. Fue muy importante porque fue, en un momento anterior no había sino dos virreinatos en América, México y Perú. O sea que Perú representaba a Sudamérica. Los españoles contribuyeron a dar cuerpo a lo que es el Perú ahora en este momento. RPP Televisión, la noticia 24 horas al día.